Nuevas Nike Zoom X Invisible Run Unas zapatillas de Nike Nuevo modelo, nueva gama Que saca pensadas para reducir lesiones corriendo La verdad que después de 400 km son una pasada Y en este vídeo vamos a dividirlo en 3 partes La primera, explicaremos un poco las características Y en que se diferencia de otras zapatillas Luego os explicaré un poco mi experiencia Y por último hablaremos un poco de para qué están pensadas estas zapatillas Y saber un poco si se adaptan a lo que estás buscando Así que vamos allá Tenéis abajo el código de Top4running por si queréis comprarlas con un código de descuento Características, en qué se diferencian de otros modelos Nike Vamos a ir un poco al grano y cogeremos un poco lo básico Tienen toda esta parte de aquí que recubre con Zoom X ¿Qué es Zoom X? Pues es un material, una espuma Que ha incorporado a Nike últimamente en sus zapatillas como las Vaporfly o las Alpha Fly Y además es como las primeras zapatillas de rodaje que tienen esta espuma ¿Por qué es tan importante que tengan esta espuma? Pues porque es muy, muy acolchada No sé si se puede apreciar en el vídeo ¿Vale? Es ¿Vale? Pues aquí Súper acolchada ¿Vale? Además es muy reactiva Lo que normalmente las zapatillas con mucha amortiguación eran poco reactivas Y súper, súper cómodas ¿Vale? Son muy, muy blandas Es muy alegre pisar con ellas Porque el retorno que te da la fuerza cálpica al suelo es como muy limpio Como que se reduce ¿Vale? Esto es un poco la diferencia de otras zapatillas de Nike Que son de entrenamiento como las Nike Pegasus o las Nike Vomero Que la amortiguación es mucho más blanda ¿Qué problemas puede tener esta amortiguación tan blanda? Pues un poco que son un poco inestables ¿Vale? Por eso han tenido que hacer una base súper ancha ¿Vale? Y el talón también muy ancho ¿Por qué? Porque la espuma al ser tan moldeable A veces es un poco inestable Habla con gente que las utiliza Y si vas por asfalto ningún problema O sea no tienen nada de inestables Lo que sí que si vas por caminos Yo también lo he notado porque Bueno, corrí con ellas una carrera Porque también acabáis Bueno, por trail Y sí que era un poco inestable Lo compensa con la anchura de adelante y detrás Y también con un refuerzo que tiene toda esta zona De un plástico más duro ¿Vale? Os he explicado un poco la diferencia Luego me podía detener en lo que es el Flyknight Pero no creo que sea muy importante Lo que sí que creo que es muy importante Ahora tienen ya 400 kilómetros Desde mi experiencia He utilizado otras zapatillas de Nike Y para llevar unos 400 kilómetros Se mantienen perfectamente Solo cuando corrí la carrera Se me quitó aquí un poquito de espuma ¿Vale? O sea porque era por camino O sea no os lo recomiendo que utilicéis mucho camino Y además todo lo que es la amortiguación Tanto de la parte delantera Como de la trasera Para llevar 400 kilómetros Aguanta perfectamente ¿Vale? Además solo la suela Se me ha gastado un poquito Esta zona de aquí Pero la goma El caucho digamos De toda esta zona Aguanta perfectamente Así que es una zapatilla Que podría hacer incluso 800 mil kilómetros Yo creo que perfectamente ¿Vale? No tienen placa ¿Vale? Pero sí que son muy duraderas O sea cuando las compré Pensaba que no Me habían comentado Que eran como las Vaporfly Que enseguida Pues Se perdía como el rebote Pero de momento Aguantan súper bien Os voy a contar un poquito más Sobre la experiencia también Que he tenido A nivel de ritmos Pues suelo rodar yo Entre 4 y 5 Normalmente Y a estos ritmos va perfecto O sea es súper reactiva Y se adapta bastante bien La he probado en entrenamientos Más rápidos La verdad que Hasta 3.30 Pues te impulsa Pero luego si quieres correr Un poquito por debajo Sí que vas un pelín Un pelín más justo Pero hasta 3.30 Llegan Llegan perfecto Llegan perfecto En rodajes Un poquito más rápidos O sea terminando Un poco más alegre Un rodaje Aguantan perfectamente Luego sí que ya os recomendaría Pues si quieres ir Un poquito más rápido Otro modelo Comparado Con otras zapatillas de Nike Como son las Nike Bomero Las Nike Pegasus Que he utilizado yo Durante muchísimos años La verdad que Hay una gran diferencia Las voy a dejar de utilizar Porque al final Por el precio Que hay entre unas y otras Me compensa pagarlo Porque muscularmente La verdad que se nota Se nota lo que es La amortiguación Sobre todo esos días Que vas un poco más tieso Esta zapatilla Te ayuda muchísimo A recuperar No sé si valen Unos 40-50 euros más Pero También me duran Más kilómetros Así que al final Me compensa Y Será pues a partir de ahora Mi zapatilla De entrenamiento Que es Por lo que está pensado Esta zapatilla Pesa 314 gramos ¿Vale? De este modelo El 42 y medio Y para entrenamientos Va perfecto El peso que deberías tener Pues Es una zapatilla pensada Para gente un poco más Pesada ¿Vale? De lo que peso yo Para gente que pesa Alrededor de 75 O incluso para arriba Pero eso Teniendo en cuenta Cuando lo habéis escrito siempre Que es Para lo que está pensado Yo al final En entrenamiento Lo que buscas es Pues comodidad Buscas amortiguación Reducir el riesgo de lesión Y aunque peses menos Como en mi caso Pues las zapatillas son perfectos Lo que sí que suele pasar Es al revés Que zapatillas Muy ligeras O pesadas Para Para gente que es más delgadita No sería conveniente Utilizarla para gente más pesada Pero al revés No hay ningún tipo de inconveniente Ya que no No hay ningún problema ¿No? Son zapatillas de De rodajes Y para Lo que son Tiradas largas En principio Entrenamientos largos Incluso Si solo tienes una zapatilla Se puede competir Con estas Si corres Por encima de 4 4 a 30 Esas zapatillas Pues las puedes utilizar Para entrenar Obviamente Pues si te compras El Vaporfly Siempre tendrás un plus más Pero si solo te puedes permitir unas Mucho mejor Comprarte estas Que unas de competir Directamente Porque te dan bastante Bastante juego El hecho de que sean Muy reactivas también Bueno Pues es un poco eso Ahora mismo No sé si tenéis alguna duda No sé si me dejo Alguna cosita Podéis dejar abajo En los comentarios Cualquier duda Que os intentaré Pues resolver O ayudar en lo que pueda Yo por mi parte Estoy súper contento Con ellas De hecho Cuando Cuando se me agasten Pues me voy a comprar Otro modelo Exactamente igual Las he puesto también En la lavadora Y me aguanta perfectamente La amortiguación Así que Que nada Muchas gracias por el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao